Bueno, más de 60 millones de comentarios en redes sociales fueron analizados por la inteligencia chilena a partir de la explosión social. Entre sus conclusiones aparece que en el movimiento habría participación extranjera, tal como lo había anunciado el gobierno. Bueno, pese a la validez que pueda tener el documento, el Ministerio Público aseguró que este no puede ser utilizado como evidencia en una investigación oficial. Vamos a tomar contacto con Pablo Barza para conocer el análisis de este informe. Pablo, buenas tardes. Claro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un informe de 112 páginas en que hace este análisis, esta comparación también a través de redes sociales, desde el comportamiento que hubo desde el estallido social, esto obviamente desde el 18 de octubre. Tú lo comentabas, son más de 60 mil comentarios. Esto tiene que ver con puntos, frases, en específico hashtag también como se conocen. Esto tiene que ver también con Twitter, Facebook, bien digo, Instagram. Son varias las redes sociales, las plataformas donde finalmente se toman estas palabras, estas frases y también de dónde vienen. Pero también tenemos esta otra contraparte porque, claro, hay algún tipo de investigación, algún tipo de comentario que pueda venir del extranjero, pero nosotros hemos hablado con expertos y que nos comentaban que esto también se puede disfrazar. De ahí también la importancia y la veracidad de este documento, cómo finalmente llegan a estas conclusiones. Pero si nos vamos derechamente, esto lo conocemos durante el fin de semana. El ministro Blumen da también a conocer este hecho, pero se lo entregan al Ministerio Público, al Fiscal Nacional, con estos datos también. ¿Qué es lo que se va marcando? ¿Quiénes serían estos actores? ¿Quiénes serían estas personas libres de opinión? Incluso donde finalmente realizan este tipo de comentarios en contra del gobierno. ¿Cuáles serían también los principales puntos sobre el estallido social? Y de ahí también la revisión de este documento que, como te comentaba, tiene 112 páginas. Así que finalmente se entrega este documento al Ministerio Público dentro también de estas comisiones, dentro de estas reuniones que tienen con el Ministerio Público, con el Fiscal Nacional. Y es aquí donde se destaca la influencia de extranjeros en esta agitación social. El documento, entre otros, además, que el 31% de los autores de estos mensajes están localizados fuera de Chile. De ahí también la importancia de este documento. Recordemos que son 60 millones de comentarios. Esto principalmente se invoca a través de la Ley de Seguridad de Estado y es del 18 de octubre hasta el 21 de noviembre. Aquí se cumplen, obviamente, los 64 días, donde también se destaca que el 19,3% de los comentarios fueron indagados por el gobierno y están localizados también fuera de Chile. Lo que principalmente se habló en este punto fue la marcha del millón, la importancia. Esto obviamente se fue replicando a través de los medios de comunicaciones, comentarios a través de Twitter, que fue uno de los más buscados y también, finalmente, a través de otras plataformas como Facebook y también Instagram, como les había comentado en un principio. Pero también se destacan otros hechos como los canales de televisión, en este caso ruso de actualidad de RT y también la venezolana de Telesur. Esto obviamente comienza a impactar en estas conversaciones de redes sociales. Al menos esa es la conclusión que se llega en este informe. Pero ¿se podría iniciar una investigación penal? Como tú lo comentabas, claramente no se puede. Más allá de que, claro, a través de estos videos, de estos hashtags, también se han encontrado algunos videos, por ejemplo, cuando las quemas del metro, algunos desmanes, disturbios, que obviamente han servido para la policía, para el Ministerio Público, para indagar estos hechos y que incluso tienen personas detenidas en prisión preventiva. Aún así hay que tener esa consideración y ese peligro también de qué es lo que se está investigando, qué es lo que se está buscando. ¿Se podría llegar entonces a una, en este caso, investigación penal, alguna búsqueda? En este caso, no, no se puede. Pero sí, hablamos incluso con uno de los abogados, el ex fiscal, en este caso, Carlos Gajardo, nos comentaba cómo es este proceso y si realmente este informe puede llegar a algún, en este caso, investigación penal. Así que pasemos a escuchar sus declaraciones. La verdad que un informe de redes sociales puede tener un sinfín de utilidades, pero para lo que es el proceso penal mismo no tiene ninguna significancia. Lo que se está expresando ahí es el origen y lo que han dicho las personas en redes sociales, que habrían muchas personas del extranjero y sin duda muchas personas relevantes o influencers, como se les denomina. Pero que eso pueda tener alguna significancia en el proceso penal para determinar, en definitiva, quiénes fueron los autores, por ejemplo, de los graves incendios en el metro, a mí me parece que no la tiene y creo que, por lo tanto, hay bastante pérdida de tiempo en gastar recursos en este tipo de iniciativas. Claro, de ahí también la necesidad y saber finalmente para qué va este informe, qué es lo que se busca con este informe. Obviamente lo primero es saber cómo reaccionaron las redes sociales a través de esto y obviamente llegar a algún tipo de conclusión, pero en este caso juntarlo, en este caso buscarlo también con el tema de las quemas del metro, también los desmanes, hay también la preocupación para el Ministerio Público y si finalmente no se va a llegar a alguna indagatoria penal. Así que eso es por un punto, pero también desde el mundo político esto ha tenido su repercusión claramente, incluso se ofició esta mañana a través del diputado Diego Ibáñez nos comentaba que la primera preocupación es saber para qué se trata este informe, para qué se desarrolla y finalmente cuánto es el costo de este. Así que para más detalles pasemos a escuchar sus declaraciones. Nos parece preocupante, por eso hemos oficiado al Ministro Blumel para que señale cuánto se gastó para hacer este informe, quién hizo este informe y cuál es el objetivo de inteligencia detrás de la entrega de esta información al Ministerio Público. Nos parece que la gente tiene derecho a saber en qué se gasta la plata y también tiene derecho a saber si es que se están respetando o no los datos personales que usan cotidianamente en las redes sociales que ya han pasado a ser un espacio público, donde por cierto hay que resguardar los derechos de los ciudadanos. ¿Pero qué es finalmente el Big Data? Claramente los conocíamos, habíamos escuchado este concepto, principalmente por el marketing, saber qué es lo que están hablando las personas, las multitudes y finalmente para llegar a alguna entrega, algún producto. Esto obviamente también está en investigación, esto es algo abierto, recordemos que es a través de las redes sociales que finalmente se logra obtener esta información en un trabajo de inteligencia acabado, finalmente no se le podría catalogar de esta forma, pero sí claramente podría influir en algún tipo de decisión y también alguna línea de investigación o de algún tipo de indagatoria. Así que para más detalles también conversamos con uno de los expertos en estos temas y esto fue lo que nos dijo. Se ha acuñado el término más de Big Data cuando hacemos una explotación de estas grandes cantidades de datos, pero básicamente Big Data se refiere a analizar estas grandes cantidades de datos que se encuentran en las empresas, en las plataformas, etc. Los sistemas de inteligencia recaban otro tipo de información, se conectan con otras plataformas, por lo tanto, por eso digo yo que es un error quizá hablar de este informe de redes sociales como un informe de inteligencia, porque los informes de inteligencia ocupan otras técnicas, otros algoritmos y básicamente se correlacionan con los informes de fuentes públicas. Claro, estas técnicas incluso podrían llegar a entrar a algún computador de una persona que está siendo investigada. En este caso no, solamente se busca algún tipo de información para obviamente saber finalmente qué es lo que se ha comentado a través de las redes sociales y si esto no puede servir a algún tipo de investigación o indagatoria. Así que finalmente eso es lo que se está en este caso en investigación y de lo que se trata este documento. Así que nosotros seguimos atentos a todo lo que nos puedan decir, tanto desde el gobierno como también los expertos. Perfecto Pablo, muchísimas gracias.